¡Qué alegría comenzar esta mañana alimentándonos con la palabra del Señor Jesús y con su cuerpo y con su sangre que hemos celebrado el día de ayer! También saludar a todos los que nos siguen por su IAPA medio para que en sus hogares también se reúnan y donde quiera que estén en el trabajo en todas las partes aquí en el país y fuera del país para que por este medio de comunicación nos alimentemos con la palabra del Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús hay una parte central en el Santo Evangelio y es que quisieron matarlo o lo mataron ¿verdad? Y Jesús hace una síntesis de Padre Dios como ha enviado muchos profetas y los mataron, incluso sus discípulos. Y por último les dice el dueño de la viña decide mandar a su hijo. Y este hijo sabemos muy bien ¿verdad? que es el hijo de Dios y también decidieron matarlo porque entre comillas era el heredero. Entonces el Señor Jesús directamente e indirectamente a los maestros de la ley, a los escribas, a los sacerdotes, a los ancianos, ya no hallaba la manera o la pedagogía de darse a entender que eran con Él que estaban tratando de matarlo. Y entonces buscaron la manera de deshacerse de Él, pero tuvieron miedo. Qué difícil es encontrar en una humanidad este perfil de personas que no puedan tener en cuenta y no puedan ver a Dios y no puedan ver la realidad que Dios hace en la humanidad entera. En la primera lectura que hemos escuchado, sin duda alguna, que nos sirve tan profundamente en esta carta del apóstol San Pedro, que nos da unas indicaciones tan importantes, tan bellas para nuestras vidas. ¿Qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que hemos escuchado? Y en esta primera lectura hemos escuchado cómo nos apunta muy bien lo que dice en esta carta, por medio de las cuales nos ha sido otorgado también los grandes y maravillosos bienes prometidos, para que por ellos puedan escapar de la corrupción, de las pasiones desordenadas que provocan en el mundo y lleguen a la naturaleza divina. Por eso, esfuércense en añadir su buena fe de buena conducta, a la buena conducta la inteligencia, a la inteligencia el dominio propio, el dominio propio a la perseverancia, a la perseverancia la piedad y a la piedad el amor fraterno. ¡Qué lindas palabras! Por eso, esfuércense en añadir su buena conducta. La vida divina que transforma nuestros corazones y nos hace personas totalmente distintas. La envidia, la envidia, el deseo de venganza, el rencor, el egoísmo, el resentimiento, el odio, no es muy fructífero, no hacen realidades fructíferas en nuestras vidas. Pero el amor de Dios, la misericordia, el perdón, la paciencia, eso sí es muy fructífero en nuestras vidas. Que al salir de esta Santa Eucaristía, allá afuera puedan decir los hermanos y con todo el mundo que nos relacionemos, qué bueno es estar con este hermano que viene de la Santa Eucaristía. Es que transmite paz, transmite alegría, transmite amor, transmite sensibilidad de la buena. Encontramos a una persona equilibrada emocionalmente, equilibrada racionalmente. Que encuentren en nosotros a la persona de Dios con todos los que nos relacionemos. Amén.